Yo te llevo desde niño Te encontrabas en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Entonces quiero darte siempre gracia Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de mi madre ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las lluvias y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a mí los hijos y la vida Y por eso te digo yo ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Líbranos de la injusticia Échanos la bendición ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer que tanto quiero yo ¿Cómo no creer en Dios? Si me puso a gozar y a cantarle alabanzas A Jesucristo Música Música Y he aquí un milagro de Dios Pedro Miguel Junior Música 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 ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante ¿Cómo no voy? No voy a creer en Dios ¿Cómo no creer en Dios? Me veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si la salvación es algo gratuito Y esa tela brinda Dios ¿Cómo no creer en Dios? Oye mi amigo, si no me crees lo que te digo En la Biblia escrito está Verás ¿Cómo no creer en Dios? Si sentimos su presencia Si sentimos su bondad Música 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 Música